Y esa idea hay que seguirla trabajando. Innovar nuestras propias ideas, ¿no? Motiva mucho a innovar. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a cambiar. La conferencia anual de Oltec fomentó el desarrollo de por lo menos 3.504 ideas en dos días de sesiones. Ideas enfocadas en la porcicultura, la ganadería, la avicultura, los negocios y en general en el sector agropecuario. Entonces el concepto que estamos usando se llama el Founders Mentality. Es la mentalidad del fundador, de la empresa. Y que tenemos que seguir pensando como él. Ahora somos 5.000 Peace Lions en esta compañía. Con la participación de 100 ponentes y más de 150 presentaciones focalizadas en el evento de este año, desde Oltec se dejó en claro el objetivo puntual con el cliente. Cuando tú no tienes un problema o tienes un problema muy sencillo, eventualmente hasta el cliente no ve a Oltec como una solución. Pero cuando tienes un problema serio, es cuando llaman a Oltec. Oltec está para resolver los problemas grandes. El primer día de sesiones fijó la atención de los conferenciantes en innovaciones como la tecnología CRISPR, la posibilidad de curar la pérdida de memoria y el valor que tienen las ideas. Y esto aplicado al terreno de trabajo, al día a día, se traduce en como nos platicó alguna vez el Dr. Lyons, ser el que propone las ideas para cambiar las cosas. Entonces, por mi perspectiva, creo que estamos iniciando una idea, un evento que va a continuar creciendo. Las sesiones interactivas incluyeron temas como ganadería de carne y leche, con el uso de robots con sensores, avicultura y las ocho tecnologías disruptivas que estarán impactando, además de tópicos relacionados con el futuro de la producción porcícola encaminada a utilizar la nube como tecnología en la alimentación. Una cosa que han pasado con la compra de varias empresas en los últimos cinco años, es que ahora estamos mucho más cerca del usuario. El equipo de nosotros está entrenado para entender la necesidad de que cada cliente, o que cada industria, o que cada unidad de producción de una industria tiene, y justamente aplicar tecnologías y aplicar soluciones específicas a esta necesidad. Este año, además de entregar el premio humanitario de Oltec Postmortem al Dr. Pierce Lyons, al igual que la medalla de excelencia por su trabajo social a nivel mundial, la 34ª edición de los simposios de Oltec galardonó a los estudiantes del concurso Oltec Young Scientist, quienes con sus representaciones de Australia e Italia, fueron los acreedores del estímulo que otorga la empresa, valuada en 10 mil millones de dólares. Ocho startups formaron el acelerador Pierce Lyons, el cual incentiva y fomenta el desarrollo del sector agroalimentario a través de empresas que cuentan con una idea revolucionaria. Y de la mano de este concepto que han marcado las conferencias, ya en el campo, el trabajo de Oltec en México se emplea como lo explica Reginaldo Padovani. Es de eso que se trata. Se trata de Oltec, se trata de hacer diferencia, y es de eso que queremos hacer en México. Tenemos un mercado que está realmente ayudando, produciendo muchos productos para la economía mayor del mundo, Estados Unidos, y entonces me alegro mucho ahora que tengo más oportunidad de trabajar en el mercado de México. Entonces, amigos, apacuarios.com, bienvenidos al 1-19. Fundada en 1980 y con 34 simposios en su haber, Oltec ha pasado, sí, de ser una empresa que produce soluciones para la nutrición sostenible de las plantas, los animales y las personas, a producir ideas, y mejor aún, ayudar a que las demás personas, en este caso los asistentes de Argentina hasta Vietnam, formulen esa idea única, original, rebelde y disruptiva. Y una idea cuya tiempo ha llegado, es más poderosa que cualquier cosa en este mundo. Tiene que buscar uno, mucho la tecnología. Y mi gran idea para este año, muy específicamente, es team building, hacer la tecnología más disruptiva. Como el Dr. Lyons dijo, hay que seguir educando. Buscar siempre la oportunidad para hacer la diferencia dentro de un establo. Hay un dicho que dice renovar o morirnos. Y entonces, amigos de Pecuarios.com. ¿Qué es tu una gran idea? ¡Qué es tu una gran idea! ¡V Users es la gran idea! Gracias por ver el video.